¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, todo el Perú, les saludo al Kike Chaparro, ay la fifí del maracón. Bueno, el libreto de la producción, el libreto del programa del día de hoy es justamente para hacer mención pues la gran redención del deporte, si vamos a hablar del deporte, del vole y playa, todo esto en la balsa de Chaparra Villa, mi gran amigo Coquito Marcelo y sobre todo también agradecer a la gente linda de Chaparra por la invitación que siempre nos hace. En esto, por las señoras y señores, dos simpáticas modelos, nuestra distinguida y apreciada e entrañable, María Medina del Perú. ¿Cómo estás María? Bienvenida a tu programa una vez más, esto es TVM TV. Bueno, bien, gracias acá nuevamente, pues volviendo a las pantallas después de... ¿Tú tenías que hablamos así? Sí, sí, tenías que hablamos así. Bueno, a mí se hace natural, no es de estar así de esfuerzo. Ok, amigos, amigas, queremos decir la gentileza pues del tío Abel a un mundo mágico aquí en el bello distrito de Cuyú, Buki, provincia de Lamas, y nos acompaña después de mucho tiempo también nuestra distinguida Dani Luz. ¿Cómo estás Dani Luz? Bienvenida a tu programa TVM TV. No te veo en la raza. No, bueno, acá feliz de estar nuevamente contigo Chaparra y bueno, agradecer a Gato. A Gatito Producciones que siempre también está ahí, perenne con Jondo, registrando, revisando todo el correo electrónico, chicas, ahí está. Te vi en TV arroba hotmail.com, un matizazo, amigas, ahí está muy.